Vamos a ver cómo son los grifos de la máquina de aire acondicionado. Aquí tenemos dos válvulas, válvulas rota-lock o grifos, válvulas. Cuando la máquina es nueva, dentro hay refrigerante y los grifos están cerrados. Se cierran y se abren como en el sentido de las agujas del reloj, se cierra, y anti-horario, en el sentido contrario a las agujas del reloj, se abre, o sea que como las roscas normales. Cuando llega hasta el final, el tapón cierra. Cuando nos la encontramos por primera vez y la acabamos de comprar, dentro tiene gas. Si abrimos aquí, saldrá el gas por aquí. Igualmente, si abrimos aquí, saldría el gas por aquí. Entonces esto nos lo encontramos siempre cerrado. Aquí tenemos una válvula en donde pinchamos, hay un obús. Aquí tenemos el pincha válvulas y aquí pinchamos para acceder, todavía no al interior, sino a los tubos que nosotros instalamos, las tuberías que nosotros colocamos. Con la manguera, cuando hacemos la instalación nosotros, ponemos nuestras tuberías. Ahora queremos acceder a nuestras tuberías y entonces a través de este obús, aunque el grifo esté cerrado, accedemos a las tuberías. De esa forma hacemos el vacío y hacemos las pruebas de nitrógeno, las pruebas de presión, para comprobar que no hay fugas. Entonces, aunque el grifo esté cerrado, ahora mismo está cerrado, yo meto nitrógeno. Y por aquí tiene salida. Aunque el grifo esté cerrado, ¿vale? Entonces, el vacío lo hacemos con el grifo cerrado a través de ese obús, a través de esa válvula y la prueba de presión, también con ese grifo accedemos al circuito, a las nuevas tuberías que hemos puesto nosotros. Este grifo es este. Aquí hemos cortado. Sería la tuerca. Aquí está el abocardado. Y aquí el tapón que da acceso al obús. Aquí tenemos el obús, la válvula, strader, que decimos, strader o strader, la válvula, y este es el pincho que pincha la válvula. Cuando esto lo roscamos, el pincho pincha la válvula y da acceso a la tubería. Si este grifo está abierto, tenemos acceso a todo. Si este grifo está cerrado, pues entonces solamente tenemos acceso a la tubería nueva. Cuando este grifo está cerrado hasta el final, es un tapón y solamente hay acceso desde aquí hasta esta tubería. Si necesito abrir, así se libera el paso y ya está todo comunicado. Ahora ya puedo medir la presión de la máquina trabajando, puedo meter refrigerante y lo tengo todo abierto. Cuando queremos trabajar con seguridad, roscamos aquí la válvula de servicio. Todavía no se ha pinchado la válvula, no hay acceso todavía al refrigerante. Y ahora, cuando nosotros queremos, avanzamos y fíjate ahora cómo se abre cuando yo quiero. Cuando termino de trabajar, lo quito y ya está cerrado el paso. Ahí avanzo y ya tengo acceso al tubo o a la máquina. Lo quito y eso va hacia atrás y se queda sellado. Esto es mejor trabajar así que poner simplemente la manguera. Porque la manguera te obliga a veces a pinchar antes de haberlo roscado todo y antes de haber hecho el sello de la junta. Ahí, se ha movido un poco. El pincho ese. Ahí. Y ahora, cuando lo quiero quitar, si necesito quitarlo, con esta herramienta lo pincho y lo desenrosco. Si necesito soldar, necesito quitar todas las piezas que tienen goma o que tienen alguna junta que se pueda derretir. Esta pieza, por ejemplo, no puedo soldar con ella puesta porque tiene goma. Y esta también tiene goma. Esta no la puedo quitar. Esta está metida ahí dentro. Pero lo que puedo hacer es protegerla. Protegerla con un paño mojado o protegerla con un spray anticalórico. ¿No? Un spray especial. Porque si no, las gomas se quemarán. ¿No? Como ha pasado en alguna otra, las gomas se queman. Y entonces ya, claro, no tienes el sello. ¿Vale? Así es el tapón. Pero aún así, ahora, por aquí, hay acceso a las tuberías para medir presión o para hacer el vacío o para meter nitrógeno. ¿Vale? Y luego esta de aquí abajo es parecida, pero solamente tiene un tapón. Entonces esto da acceso solamente a la máquina. No tiene obús. En este caso, no tiene posibilidad de obús. Esto es un tapón. Cuando llega hasta el final, tapa. Y cuando necesitas abrir el paso de refrigerante, pues vas hasta el final. Pum, 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 pum. Abres. Y ahora estaría comunicado con la máquina adentro. ¿Vale? Cuando terminamos de trabajar aquí, pues ponemos los tapones. Y así se queda todo cerrado y protegido. Y así se queda todo cerrado. Y así, perdón. También se queda todo cerrado. Quiero dejar suetr organisme,Pre accusar los pasaros. Y así, por cómo decirlo así, entonces la dudesla dec sage con ustedes en esta apuesta en termina, batean esos ojos, a la gente que está predicando. Se big inflammatory del depósito siguiente coloca por depósito y tempranque del tightly rendre, que lo hace complicada en estos éxitos. Según los temas. Nunca hemos por tener muchos metros, siempre lo hacen las przepadas. El 20ıkardecuamente incluyon se. SeBono la gracias a la estrella enseñanza de transparencia. Aaaaaaaa.